Hola corazones, hoy tenemos preparado un especial sobre la boda más importante del año, la boda de José María Cordón Gómez y Ana Rozalén. El famoso excorredor de Fórmula 1 y la dueña de la prestigiosa firma Fashion Nana contraerá matrimonio este fin de semana en el lujoso club de tiro del pardo. Vamos a hablar con parte del equipo técnico del excorredor y vamos a adentrarnos en la cúpula de la multinacional para que nos cuenten sus impresiones a escasos días de la boda. Sus familiares y amigos han querido estar con nosotros en exclusiva en este importante día. Pues oye, es una señora muy importante en el mundo de la moda. La jefa de todo, por supuesto, y la esencia de esta compañía es Ana. Él es campeón del mundo, entonces con eso creo que se cae todo. Era excorredor de Fórmula 1, ¿no? Sí, se retiró, pero no conozco los motivos. Pues como piloto, bueno, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cómo es, es el número uno. Es muy bueno. ¿Qué voy a contar? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un tío que se pone al volante y lo da todo. ¿Un momento importante? Pues la verdad que el más importante fue aquel día que por fin fue campeón de Fórmula 1. La semana de estar aquí, entré en el taller y yo oía a voces, oía a él. Y pensaba que estaba hablando con alguien. Y estaba en la zona de las suspensiones, hablando a las suspensiones, que sabes, pero como si fuera una persona normal. Y eso era lo que siempre hacía. Antes de probar una suspensión, le hablaba, le decía como si fuera una persona, como si fuera su novia, vamos. Tiene algo. Tiene algo. Es verdad que él tiene como, es como su, no sé, su amante, ¿verdad? O sea, él se mete en su coche, le habla, se comporta de una manera especial. Es diferente, ¿no? Tú no haces eso con tu coche. Decía que necesitaba sentir las curvas y... Pero claro, yo le decía que, vale, que yo lo entendía perfectamente, pero que iban a conseguir más agarre y más velocidad. Y al final, así, entre unas cosas y otras, conseguimos meterle las duras. Pues igual que el funcionamiento que tiene una tostadora, para dar esa propulsión, pues él pretendía hacer una cosa semejante con el coche, para salir embalado. Ella primero era clienta, luego empezó aquí a trabajar. Y nada, y poco a poco, cuando ella se fue de aquí, porque encontró su verdadera vocación, pues nada, no perdimos nunca el contacto. De hecho, se afianzó todo muchísimo más. Ana, como vosotros sabéis, empezó su mundo en una peluquería, pero quiso aspirar, 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 porque es una persona que tiene grandes iniciativas y muchísimos proyectos. Pues su constancia. Y sobre todo, el tener la idea clara de que tenía que llegar allí. Había personas que no confiaban mucho en que esto pudiera llegar a ser. Aquí ya pensamos las cosas, decidimos los modelos que van a salir a la venta, a las pasarelas y a todas las tiendas, y ya los distribuimos. Siempre tenemos en cuenta, claro, que las diferentes culturas de los distintos países, pero la idea es un poco lo mismo. Tenemos nuestra revista, nuestra revista, que es Fashion Nana, y es para, ponte lo que te dé la gana. ¿Esta temporada? Bueno, pues esta temporada... Espera, es que yo voy por inspiraciones. Es que hago yoga y esas cosas también. ¿Se va a llevar? A ver. No, no, no. Se va a llevar, se va a llevar... Se va a llevar esto. 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 Se va a llevar esto. Sí, pues se va a llevar, porque como, bueno, como estamos en, ¿no? Hemos ganado el mundial y todas esas cosas, y queremos representar que España es muy flamenco y ole, ¿no? Mucha vida, mucha fiesta. De verdad, es que yo lo veo muy bien. O sea, es que damos lo que nadie da, entonces tiene que ser así, así. Pues una falda con volantes, claro, en vez de volantes simples o con flores, que se llevan mucho, pues... Oye, pues volantes de coche, ¿por qué no? Fashion Nana. Ponte lo que te dé la gana. Es que es así. ¿Te quieres poner un volante de coche? Pues te lo pones. Ya está. Bueno, como jefa es temperamental. Como yo también lo soy, pues tenemos ahí ciertos desencuentros. Pero llegamos a un acuerdo. ¡Gracias! 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 A cuidarse mucho, ¿eh? Y no habéis nada de la entrevista Chao Chao Chema, Chema Ah, Chema, Chema, sí Hombre, Chema Buen amigo, ya se considera un buen amigo Cuando le conocí Al principio no daba un duro por él Siempre ha sido un poco bala perdida Siempre le ha gustado mucho la juerga Y salir por ahí de fiesta ¿Qué hago? Me represento a este chaval, le llevo sus cuentas No sé qué hacer Muchas veces me confundo También cuando conocí a Bisbal Mucho rifito, mucho salto Y dije, este chico no va a llegar a ningún lado De mí donde está ahora Chema es un conductor de primera Y únicamente que consideramos que ha sido retirado de las carreras injustamente De todas, todas Chema como piloto era fantástico Era fantástico, se le veía correr Cómo cogía las curvas, su viraje Bueno, un buen piloto Dando vueltas, y ahí es donde se vio un poco la diferencia Ahí es donde podemos ver que podíamos trabajar con él Hacer cosas con él Y podemos hacer cosas muy grandes Una relación dura Chema es muy fiastero Desde siempre Le gusta mucho beber, le gusta mucho salir Alternar con sus amigos Los fines de semana Pasamos a ser compañeros, amigos Se nos olvidaba el trabajo Nos íbamos de copas Y yo entonces tengo una norma Que los lunes por la mañana no tiendo llamadas Claro Chema, Chema, Chema ¿Qué Chema? El mejor Para su madre el mejor Era... Bueno, yo para mí era muy buen piloto Los hay peores y triunfan más que él Entonces Pues... ¿Qué quieres que te diga? Pasó lo que pasó, pero bueno Fue una época... Fue una época mala Justo antes ahí hemos estado disfrutando un poco del triunfo Disfrutando el triunfo Disfrutábamos de los viernes por la noche Los salves por la noche Los domingos por la noche Los lunes por la noche Y bueno Luego ya jueves había que preparar un poco las carreras Todo el mundo se le va un poco a la cabeza Bebe un día Hace alguna tontería Dice alguna tontería Y bueno Quizás esa foto Pues o... O esas imágenes salieron Pero bueno Yo qué sé Todo el mundo en un momento de su vida Quizá pierde la cabeza Tampoco vamos a darle más importancia En mi opinión Creo que es porque Le gustaba beber Y su equipo consideró que No tenía que seguir trabajando para ellos Fue un poco traumático al principio Y el caso es que Por todo este tema de salir por ahí Pues una mala noche Lo tiene cualquiera Y luego vinieron las consecuencias Fue duro, ¿no? Era su vida Entonces Para él Quieras que no Es como si le quitaran algo Pasó una mala época Ha sido muy buen piloto Pero vamos Tuvo un problema con Con los coches Y bueno Ahora el remedio Que le ha quedado es Con seguir de mecánico Sigue cerca de los coches Pero vamos En vez de conducirlos Ya preparándolos No se ha separado del mundo del automóvil Fue muy duro Muy duro Porque estaba muy ilusionado Y bueno Cosas de la vida Pero vamos Lo ha superado Muy bien Veo que tienes Los dientes llenos de caries Que maravilla Funciona Esto funciona ¿Quieres tener la boca llena de caries? Llena de agujeritos Y te caen los dientes a trozos Me parece fenomenal Dele caña ahí al dulce Que nos veremos tú y yo aquí muchas veces Ocho de cada diez personas Sufren de caries Dos las disfrutan Carificador Plus Dale candela a la carie Los dos salen muy beneficiados Bueno Ana era una niña monísima 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 Y bueno Menos de una vez que tuvo la varicela Entonces se hizo Se hizo muchísimas heridas Por todos lados Porque le picaban tanto los granos Que es que se hizo heridas Pero Era monísima Ana era gordita Y tenía complejo Pero bueno Yo poco a poco pues Subo a sacar ese partido Era muy rebelde Muy alocada Entonces no pensaba mucho En las cosas que hacía Y Todas las personas que son así rebeldes Y que todo eso pues tienen Más cosas que contar Tengo una anécdota De cuando era un bebé Prácticamente Pues tendría dos o tres años No más Y buscó una solución A un problema Que había Porque nos juntábamos a comer En casa Pues La tía Carmen La tía Elvira El abuelo La abuela Los tíos Los que siempre nos juntábamos Y María Pues empezó a hacer de las suyas La travesura De por aquí Que si protestaba Si esto no le gustaba Y llegó el momento del postre Y claro Pues empezó a comer En vez de Con una natilla Creo que era lo que había puesto De postre En vez de comérselas Con la cuchara Con la pala de la cuchara Cogió la pala con los dedos Y se lo comió Con la parte estrecha Y yo que lo vi Le dije Pero María Vaya comidita que nos llevas Ya va siendo hora Estate quieta Come en condiciones Se quedó la María mirándome Como sin saber Que reaccionar Y Ana que estaba a su lado Le dijo Papa Tú calla Y come Claro Ya rompió La tensión El mal humor El disparate La travesura de María La rompió Y esa es Ana Ha habido muchas ocasiones En las que hemos estado Ha surgido cualquier problemilla Y nos ha hecho ponernos firmes a todos O sea Se ha plantado Y allí no ha habido Ni quien la discutiera Ni media Hemos decidido Darnos un punto en la boca Porque cualquiera se metía Con ese huracán Se hizo trenzas De estas De las negritas Y la quedaban fatal Bueno Estaba feísima Pobrecita Pero Fue como Lo voy a hacer Pues lo hago No me importa lo que digan Yo creo que eso es un poco Lo que caracteriza a Ana Se quería cortar el pelo Y venía con una melena Por aquí Y la hice una coleta Y la hice raca 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 No se la vuelve a ayudar En su vida De hecho Es un hecho muy significativo Entre nosotras Bueno Ana tiene un secreto Te lo voy a confesar Le gusta mucho Esto Un vibrador Me gusta mucho así Pero ¿Qué más? ¿Anécdotas? No sé Muchas Es que no me acuerdo Ahora me has pillado así un poco Es un poco borde A veces Pero si la conoces bien Tiene su parte tierna O sea Es muy sociable Pero Es cortante Entonces Es como muy seria Al tener carácter Es muy cabezota Pero si Es trabajadora De vez en cuando Se toma sus descansitos Como jefa ¿No? Todo el mundo Pero Pero si Es trabajadora Muy extrovertida Pero Tiene mucho carácter Es muy cabezota Muy Impulsiva A veces Pero es trabajadora A la vez Es buena Es inteligente Y muy astuta Se huele mucho las cosas El momento en el que tú estás mal Ella te Te transmite su energía Y es capaz de Por lo menos Intentar recuperarte Poco a poco ¿Sabes? Y de De saber Poner soluciones En situaciones En las que tú No No ves ninguna Ella sí Lo hace Le gusta asumir responsabilidades Una de las personas que Tiren la piedra Y esconden la mano Una de las cosas que la caracteriza Para mí Es que No te va a traicionar Entonces Mi relación con ella Estupenda Genial Ha sido una niña Que más que buscar problemas Y plantearlos Ha buscado la solución Siempre Siempre nos vestíamos En plan No sé En plan Muy guapas Y todo eso Y nos hacíamos un montón de fotos Y todo Y un día Se volvió loca Y No sé Empezó a A cantar En plan Chillando Y alocada Y Y Y Y Yo no la reconocía Es Es muy divertida Siempre me ha gustado mucho Cantar Estar canturreando Y Bueno Pues a Ana yo la dormía De ahí viene el nombre de Nana La llamamos en casa Nana Porque le gustaba mucho Quedarse dormida Con Con Mis canciones Canta como Como No sé Muy Muy grave No No tiene un timbre Que llame la atención O sea Llama la atención Porque es un poco como Como de camionero Pero Me encanta un poco mal Chema Lo conozco de la tele Porque Bueno Es que además está Puf ¿Cómo está el Chema? Cuando lo vea con el mono Ese ajustadito Puf Pero Sí, sí Lo que pasa es que no El perfil No va Yo no soy más Yo no soy tanto de deporte Soy más de De esto Tratamiento Conservador Tratamiento Estético Más para Tipo Ana ¿Sabes? Ya me entiendes tú ¿No? Pues Chema es Un revoltoso De padre y monseñor mío Un niño Bueno, un niño Un niño ya es su nombre Pero un niño muy Muy nervioso Inquieto No para No para nunca Y bueno ¿Qué te voy a contar de él? Pues Que es un niño Pues Para mí Es mi hijo ¿Qué te voy a decir? Pues Muy bien ¿A que me voy a llorar? Él Le gustaba siempre Él y su primo Rubén Decían que en su comunión Tenían que fumar Y bueno Esto era muy chiquito Esto era todavía más pequeñito Pero es que el niño Con un añito y medio así El padre dejaba las colillas En los ceniceros Y el niño lo cogí Y un día le vi con la colilla así Y digo ¿Tú qué haces? Con la colilla del cigarro Claro Digo ¿Tú qué haces? Dice Digo Tú fuma Que no, no mamá Te prometo que yo ya no voy a fumar más Que no, que no Llamé al padre Y dije Oye mira Chema estás fumando Dice Que no te vuelva a ver más fumar Y que no, que no Y fuimos al mercado Y claro Como siempre la frutera le decía Chema ¿Quieres fumar? Y decía Sí, sí Dame un cigarro Y estaba en el carro todavía Y ese día llegó y dice Chema ¿Quieres fumar? Y dice No, no Que mi padre no me deja Y había una señora allí Y dice ¿Pero quién es el niño Que está diciendo Que su padre no le deja fumar? Dice El que está en el carro O sea que mira el niño Con un año y medio Ya fumaba Está Rubén Que era compañero suyo De pegarle al pequeño De mi hermana Su primo el pequeño O sea eran dos trastos Por mucho que te diga Nunca lo vas a saber El pequeño Iván El pobre Pues siempre se jugaba Si no íbamos a la sierra Se ponían a jugar los tres Pero es que Iván siempre Era el que tenía que correr Detrás de ellos Él se escondía Se iban Lo dejaban solo Bueno Una piecita Una pieza Él y Rubén Una pieza Recuerdo que un día En una bicicleta Se le fue la mano Y bueno Salió con la bicicleta La rueda de adelante Se fue Y fue de cabeza Contra el suelo Pero bueno También para que veas Que siempre va de cabeza Las cosas Entonces un día Pues bueno Se nos descuidó Se me descuidó un poco Las dos nos descuidamos Y que no encontrábamos al niño Y que no encontrábamos al niño Un sofocón de miedo Por todo el mercado Y ya nos hizo un señor Dice Oye es un niño que va Porque era muy chiquitito Tenía un añito y pico O sea no te llamáis Un niño que va con un gorrito azul Y una chaquetita Dice va por ahí corriendo Y dice Mamá Pero tú por qué te vas Dice Que yo vengo a ver a mis amigos Y sus amigos eran Pues todos los que íbamos Bueno da igual que íbamos al mercado Si íbamos al médico Donde fuéramos O sea él tenía amigos Por todo sitio Cuando era más joven La verdad que No es que no fuera responsable Pero vamos Es un cabeza loca Era Se preocupaba mucho de Sobre todo de los coches Gastarse mucho dinero en los coches Coches Ha tenido una época Que le ha gustado la música Ha sido también de jockey Pero vamos Entre de jockey Preparar coches Que le metía música y todo Vamos Todo lo que ganaba Se lo gastaba en coches Más que nervioso Yo pienso que es inquieto Culo de mala siento Como dice mi madre Entonces Pues No sé qué decirte Que bueno Que es un niño Que ha sido siempre muy revoltoso Chema es un trazo Chema como ha dicho Su madre Es una persona muy inquieta Muy inquieta Pero es muy grande Tiene muy buen corazón Y es un chico estupendo Chema es una persona muy extrovertida Es muy simpático Le gusta mucho alternar Hablar con la gente Contar chicas Existe es Es gracioso Es también buena persona Es muy servicial Siempre que necesites algo Le tienes ahí Fuera del coche es una gran persona Yo creo que es un tío Que siempre se ofrece Siempre está dispuesto A echar una mano A darlo todo A estar ahí Cuando hace falta Es una persona que Que se toma las cosas en serio Cuando Cuando tiene responsabilidades Te escucha Te deja dar tus opiniones Y te La verdad es que No tengo palabras para describirle Porque Es un chaval número uno Ana Ana Es como Spain Diferent Unas veces Está loca Otras veces Está más loca Otras veces Es divertidísima Otras veces Más divertida Unas veces Se le va Otras veces También Es especial Es diferente Es Es genial Un ciclón Para empezar Tiene todas las connotaciones Humanas que se pueden tener Una persona Con muchas virtudes Y con el efector De un ciclón Ella es una persona Emprendedora Arrasa Lo que pilla Convence A todo El mundo Con quien se rodea Es una persona Muy Muy extrovertida Es muy Muy amable Muy servicial Una niña muy implicada En los asuntos Todos los asuntos En general Con la familia Con los amigos Con su novio Su marido Una persona digna De ser admirada Porque Se está construyendo Cada día Y de la nada Llega a ser Va a montar Un emporio Tiene un genio Muy marcado Las ideas Muy claras De lo que quiere Y lo que no quiere A veces le cuesta Cambiar su opinión Y en ese momento Yo creo que Hay que dejarla No hay que empeñarse Mucho En que cambie Su manera O imponerle Otro tipo de manera Hay que dejarla Que ella sola Se dé cuenta Emotiva Sincera Un poco justiciera Pero es coherente Tiene un principio De coherencia En toda su vida Una locura Porque Ana es tan Meticulosa En todas sus cosas Que a veces Te genera un estrés Que no tienes Entonces A veces Tuve desde fuera Ves las cosas Muy claras Pero está claro Que la que las tiene Que ver claras Ella Entonces Ya sabes Madre e hija Se genera una serie De fricciones Pero bueno Lo vamos llevando Lo vamos llevando Bien En su ánimo Por sobrepasar Las fronteras Quizás es sirena Y entonces Hizo No sé Qué Magias O Qué técnicas El caso es que Vino ya asustada Porque empezaban A salirle escamas Y casi Le empezaba a salir La cola de ese Doctor Doctor Véngase para acá Tengo ahí una mujer Que me está volviendo La cabeza loca Dice que Que solo la ha curado La virgen de la misericordia O usted Y yo no sé Venga así Venga así Por favor Vaya Empiezo con ella Vaya tratándola Ahora voy yo Enseguida Venga voy Muy buenas Hola doctor La señora Que le he dicho antes Hombre Madre ¿Qué tal? Ah Pues como va Pues todo Terminando ya ¿O qué? Ya Ya hemos acabado Ya te la puede Venga Que ya hemos acabado Pues ya está Pues vaya Pues vaya Pues vaya Unos zarrios ¿Eh? Un zarrio Venga Venga ya está Yo soy Manuel El fisio personal De Ana Se queja mucho De toda la zona De la espalda Claro es que yo le he dicho Que con semejante volumen Es normal que le dola la espalda Porque claro Tú la has visto Está Vamos Un día Dijo que quería Que le hiciera dos agujeros A la camilla Para tumbarse boca abajo Y dije Pero Ana Por favor Ana Quiso ser Una diva Tal Que hizo Una transmutación genética Se gastó una pastada De la de Dios Y claro Empezó a salirle escamas De pez Y luego le empezaba a salir Un Una cola Pero la cola No era la cola de la sirena Era una cola De las colas ¿Sabes? Y claro Chema dijo Que por ahí no pasaba Todo esto surgió Porque parte de la familia Le gustaba la Fórmula 1 Y parte de la familia Le gustaba el mundo de la moda Y decidimos Que qué mejor situación era Que juntar Los dos clubes de fans Y estar siempre juntos Siempre y cuando estén de acuerdo Con nuestros estatutos Que son que Chema es el mejor Y Ana También Más todavía Estarán admitidos Con todo el gusto del mundo Cada uno Iba por su lado Cada uno tenía Su pequeño club de fans Lo que pasa es que Ellas se cansaban De ver las carreras Por la televisión Mientras nosotros Estábamos sentados Y al revés Y nosotros no nos gustaba Ir de compras Evidentemente Son dos mundos Que se juntan Y es como La unión perfecta La unión perfecta Del mundo de los hombres Y del de las mujeres Aunque en este caso Como se ve Predomina el de las mujeres Nos vamos a pegar Un fiestotote En su boda Que se van a enterar A lo mejor Se arrepienten ellos Para la fruta Y todos los hombres Del club de fans Nos vamos a rapar la cabeza Y yo concretamente Me he puesto a comer Para engordar Porque antes era muy delgado Vamos a ir a la Virgen de la Almudena A llevar un ramo de flores Bien grande Para que su unión Sea feliz Para toda la vida Eso me parece Si podemos A la Virgen del Pilar Hombre Y que vais a hacer un sacrificio ¿Cuál sacrificio vais a hacer? Yo me voy Ya lo he hecho Me he rapado el pelo En realidad Yo tengo una melena increíble El club de fans unidos Ya, ya, ya Ya estamos aquí Entonces Nuestro ejercicio es total Hacia la conjunción planetaria De Chema y de Ana Pero Chema tiene que dejar un poquito las cuelgas Y Ana atender más las pasarelas Los fans ¡Calla que tú no! ¡Calla que tú no! Yo no Chema se meten muchos líos Sobre todo Con Los periodistas Y demás Ana Yo la quiero un montón Y es mi cliente favorito Es el lado que más quiero Y además Yo intento que sea cada vez más famosa Somos Grandes amigos Y nos vamos bastante bien Salimos de copa Notamos en bici Notamos a caballo Etcétera Ana es muy buena Yo me llevo genial con ella Y no siempre Que estamos juntas Nos lo pasamos muy bien Somos como primas Hay mucha gente Que quiere trabajar para ella Entonces Pues ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Señorita? ¿Señor? Voy a saludar a Ana No, no No Hola ¿Qué no? Bueno Hay mucha gente Que en Fashion Nana Que intenta ser más que ella Para hacerse la directora Y ella me lo cuenta a mí Y entonces no podemos Y entonces yo A veces le tengo que decir Que despide a otra persona O cualquier cosa Nos va a ofrecer mucha publicidad Y además va a ser la boda del año Va a ser muy bueno Porque son dos personas muy famosas Y así Fashion Nana Va a tener muchísima más publicidad Discutir los derechos De la boda del año La boda entre Chema y Ana Como Chema y Ana son Son gente muy importante Pues Que todo salga bien Porque además ella quiere muchísimo a Chema Y va a ser la boda del año Seguramente esté en todos los medios de comunicación Porque Chema Siendo un gran piloto como es Y Ana Una magnate de moda Y de Vamos Ni me imagino En los medios de comunicación Como tienen que estar Que Ana era la persona Que tenía que conocer Le complementa bien Le centra Le pone en su sitio Como os he dicho antes Hay muchas veces Que se le tiene que quitar Esa locura de la cabeza Y creo que Que ella Es la persona Que mejor lo consigue Para mí Ana Pues una chica Que Mira con lo que quiera Mi hijo A Chema en este caso Para mí me tiene ganado Aparte Que es una chica Que es encantadora A Dios gracias Ha tenido suerte Chema No sé si se la merece o no Más bien no Pero bueno Ana Ana es una buena chica Si Es una buena chica Y No sé que ha hecho No sé como la ha conseguido Yo lo intenté Y no lo conseguí Eso lo podemos quitar Para Chema La verdad que Es bastante Bastante importante Fíjate si es importante Que se van a casar O sea que fíjate Que quieres que te diga Y Una chica muy maja Ella La verdad es que es un Una buena chica Con algunos desperfectos Como todo el mundo Le gusta mucho quemar el dinero Pero por lo demás Haría buena pareja Con Chema Ana le hizo estabilizar su vida Le hizo cambiar Las salidas nocturnas El alcohol Por días de tranquilidad De paseos Con su perrita Con sus viajes Chema le da ese punto De locura a Ana Y a Ana le da ese punto De sensatez a Chema Simpático Y encima nos aguantan Estas cosas de tías Ha estado solo Con cuatro tías Y le hemos contado De todo De todo Y lo aguanta O sea que más Puedo decirte Juntos es un todo Sí, me gusta No creo que pueda Volver a coger un coche Y ponerse a 300 o 350 kilómetros por hora Mientras que esté con Ana ¿Tiene algún tipo de prohibición matrimonial o algo así? ¿Prohibición matrimonial? No, son una pareja liberal Repercusiones Supongo que Negativas Ya que Ana Pues vendrá poco a trabajar Tendrá un hijo Y poco a poco No nos hará ni puto caso Va a dar muchísimo Muchísimo de que hablar Y va a ser increíble Ay, bueno, pues es divino Maravilloso, ¿no? Ha ido una Súper estrella de la moda Y el otro Es corredor Pues tú verás Increíble ¡Bien! ¡Bien! La unión es la mejor ¡Chema y Ana! ¡Éxito seguro! ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que es un paso muy importante para los dos Pero creo que Yo qué sé Yo creo Ana la veo súper feliz Y yo creo que Chema También súper feliz Yo creo que es algo Que ellos quieren Y si ellos lo quieren Pues adelante Los demás Que hagan lo que quieran Así te lo digo Maravilloso reportaje Les deseamos lo mejor En este día tan especial Os recuerdo, corazones Que mañana tenéis cita conmigo Para hablar sobre la caza de los gamosinos Buenas noches, corazones Más queremos de una carga Muchas gracias ¡Corazones! ¡H CC por estar aquí conmigo! ¡ kalian simplemente estar aquí conmigo! ¡ exactly! ¡Para ver! ¡Me estoy llorando! ¿Sabes qué pasa? Soy experta en artes marciales, entonces cuando te mueves te tengo que seguir porque mi cuerpo es el que me tracciona. De hecho no me gusta que la gente se me acerque hasta aquí. Hasta aquí encuentras la gente. Te puedo hacer una alusación de hombro, codo, muñeca, rodilla, cabeza... No te rías hostia, te estás riendo tú. El campeonato mundial de motociclismo. Ah no, coño, que era de Fórmula 1. Ya me estoy poniendo nerviosa. Ay, espera. Que me pongo nerviosa. Joder. Ojo, ya, si me mamo ya... ¿Quieres callarte de una vez? No, porque podemos hablar detrás siempre que el tono sea más bajito. Es el gente a la izquierda. Ya. 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 Ya.